Muy pero muy buenas y bienvenidos a la versión 11.17. ¿Sienten que actualmente hay campeones que aunque den la partida de su vida, nada más no se puede ganar con ellos? Con este parche nos llega un rayito de esperanza porque su objetivo es dejar el meta mucho más balanceado y competitivo. En contenido nuevo, la línea Ciudad del Crimen regresa, pero con un giro macabro. Y también vamos a ver los nuevos aspectos Fénix. Nuestros artistas jamás pierden la inspiración y nos regalan una nueva tanda de ilustraciones y, para cerrar, ya sabemos quiénes serán los dos equipos que lucharán para tener el honor de representarnos en el campeonato mundial. Ahora sí, pónganse cómodos y veamos juntos qué hay de nuevo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. La vida es muy difícil para Echo en la jungla ya que le cuesta bastante trabajo los campamentos. Para ayudarlo un poco, se incrementa el daño que inflige su pasiva a los monstruos de la jungla. Evelyn depende completamente de su definitiva para estar tranquila de hacer un all-in en sus presas. Y debido al largo enfriamiento de la habilidad, cuando no la tiene disponible durante las peleas en equipo, este demonio solo puede dar vueltas hasta que la tenga nuevamente. Para que Evelyn sea la asesina que todos recordamos, se reduce el enfriamiento de su R. Lissandra necesita conseguir buenos intercambios en el juego temprano para poder ir a ayudar a otras líneas. Pero lo que está pasando es que, gracias al alto costo de manada en su Q, esta bruja de Freljord no puede darse el lujo de dejar su posición. Para que Lissandra tenga más libertad, ahora tiene más ataque base y se reduce el costo de maná de su Q. Pese a pequeños fortalecimientos, Zaya no es una opción muy viable debido a que hay muchas opciones de tiradores que la superan en daño. Para que veamos a esta Bastaya más seguido, con esta versión su definitiva ahora inflige más daño y su Q tiene mayor velocidad de lanzamiento a medida que obtiene velocidad de ataque. Tanto de soporte como de tiradora, Senna anda triste y deprimida gracias a las debilitaciones de actualizaciones pasadas. Con el fin de verla de regreso por la grieta, incrementa su velocidad de ataque base, sus golpes críticos se infligen más daño y aumenta la probabilidad de que aparezcan almas si Senna mata al objetivo. Nami es un campeón con muchísima utilidad, pero jugarla actualmente significa estar regresando a base constantemente. Además, debido a sus pocos recursos para escapar, un aturdimiento de Leona o Nautilus es casi muerte segura. Para que la vida en la grieta no sea tan injusta para esta sirenita, incrementa la vida base de Nami y disminuye el costo de maná de su W. Desde su ajuste, que más bien fue como un mini rework, Irelia sigue siendo un campeón con mucha facilidad y capacidad de mantenerse en peleas. Para que haya chance de que otros campeones le aguanten el paso a esta guerrera de Jonia, se reduce la curación que obtiene de su Q. Kim es un campeón que bajo ninguna circunstancia querés tenerlo como rival, ya que puede desaparecer a quien sea más fácil que a un minion. Claramente hay un problema de balance. Así que de ahora en adelante se reduce el daño mágico extra que hace al transformarse en asesino. Action nos cae bien y salva a Runaterra de la Niebla y todo eso, sí, sí. Lo sabemos, pero debemos aceptar que su W es la cosa más rota que pasó por el lolcito desde hace mucho. Revivir aliados es una locura y más en el juego tardío. Veamos cómo le va con estos cambios. A partir de ahora, cuando Action está muerto, ya no puede conseguir la recompensa que ganaba cuando el rival marcado con su W moría. Por otro lado, para que sus aliados resuciten, el campeón debe estar vivo en el momento en que sucede el asesinato o la asistencia. No todo son malas noticias para los fanáticos de Action. Se incrementa el daño de su E y su definitiva tiene menor enfriamiento si la cancela. Amumu no para de llorar y con toda la razón. Su kit de habilidades se siente bastante desactualizado. Tienes campeones como Aphelios que te pueden atacar de 3.250 maneras tejiendo un suéter. Mientras que el pobre Amumu solo puede tirar sus vendas, poner mucho esfuerzo en no fallarlas y darte cabezazos que seguro le duelen más a él. Todos recordamos cuando hubo un fortalecimiento bastante considerable en Amumu y se soleaba el Baron. Tampoco hay que caer en los extremos, pero veamos si este cambio le rinde frutas. Para empezar, su tasa de crecimiento y armaduras se reducen. Y como novedad, ahora su Q tiene dos cargas. La habilidad inflige menos daño y deberán pasar 3 segundos entre un lanzamiento y el otro. La W ahora inflige más daño en el juego temprano y menos en el juego tardío. Y la definitiva aturde por menos cantidad de tiempo en niveles altos. Para que Gunplank sea competitivo, tiene que llegar al nivel 13. Antes de eso, la vida de este pirata es aburrida debido a que sus barriles se recargan demasiado lento. Y generalmente se queda en línea farmeando hasta estos niveles. Con esta versión va a tener más opciones, ya que su Q ahora cuenta como un ataque de rango. Para nivelar, su pasiva le entrega menor velocidad de movimiento. La tasa de crecimiento de su E es más eficiente con golpe crítico y puede almacenar mayor cantidad de barriles. Aunque estos tardan más tiempo en recargarse. Lucian tiene mayor presencia como carrilero solitario que como tirador. Para verlo más en el rol que supuestamente le corresponde, el purificador tiene una nueva pasiva. Que al ser potenciado por sus aliados, con un escudo o una curación por ejemplo, hace que sus dos siguientes ataques realicen más daño. Por otro lado, se reduce su daño de ataque base e incrementa la cantidad de disparos de su definitiva en relación a la tasa de crecimiento de golpe crítico. Aunque ahora cada disparo inflige menos daño. Por último, su W cuesta menos maná. Y ojo, que ahora la habilidad activa una carga de su nueva pasiva si un aliado daña al rival marcado. Diego es el amo y señor de las partidas clasificatorias cuando tiene su armado semitanque. El cual le permite aguantar las peleas lo suficiente para que su definitiva se refresque y con ella destrozar a los enemigos. Desde ahora se reduce el rango de sus ataques y la curación base al poseer a campeones rivales. Además, su Q ahora inflige más daño según la probabilidad de golpe crítico del campeón y la definitiva ralentiza al rival por menos tiempo. Aunque Zed falle su Q, aún puede borrar a sus rivales gracias a su E. Para marcar la diferencia entre los Zed buenos y los excelentes, incrementa el daño de la Q y se reduce el de la E, para que atinar el shuriken sea parte obligada del combo si queremos eliminar al rival. Ahora su definitiva tiene más enfriamiento en niveles altos de la habilidad. Ser senador divino es el objeto imprescindible para peleadores. Pero ya nadie se acuerda de la fuerza de la trinidad ni busca variedad en sus armados. Para que los peleadores exploren otras opciones, se reduce el daño de ataque del objeto. Rompecascos es la mejor herramienta para el avance dividido, pero no ayuda mucho para sobrevivir a emboscadas o enfrentamientos en el juego tardío. Con esta versión, Rompecascos entrega mayor vida. La espada fantasma no goza de mucha popularidad, y con razón, ya que es un objeto que solo entrega daño y actualmente hay opciones que además de eso tienen estadísticas de aceleración de habilidad. Desde ahora, la espada fantasma de Shomu cuesta 100 piezas menos de oro, pero se reduce su daño de ataque. Para compensar, ahora también otorga aceleración de habilidad. Wow, realmente hace tiempo que no teníamos modificaciones en las runas. Sobre la marcha es la runa por excelencia si tu estrategia es sobrevivir en la etapa de líneas y luego destruir en el juego tardío. El tema es que gracias a esta runa, el campeón puede recuperarse atacando súbditos y prácticamente ignorar a los campeones rivales. Para cambiar la dinámica, ahora sobre la marcha tiene mucha mayor curación base, pero disminuye cuando se golpea súbditos. Así que si se quiere disfrutar de los beneficios de la runa, habrá que arriesgarse contra los campeones enemigos. Ajo y agua. Bienvenidos a Valorant, mejor conocida como la ciudad del crimen. Un paraíso para todos aquellos que prefieren cerrar negocios con sus armas y puños, protegidos por las sombras y bien lejos de miradas entrometidas. Si el lugar ya era peligroso gracias a tipos como Darius, ahora que un poder maligno del espacio profundo ronda por todos los rincones, la ciudad del crimen se transformó en una pesadilla. Aliado con esta extraña y siniestra entidad, ahora Darius tiene el poder para dejar de ser un simple guardaespaldas bajo las órdenes de Miss Fortune y convertirse en dueño de su propio destino. Si Darius llega a encontrar resistencia de alguna otra organización criminal, el filo de su hacha y su nuevo y monstruoso aliado están listos para cortarla de tajo, literalmente. En secreto e invadidos por el miedo, los criminales hablan de Twisted Fate, un caballero misterioso que emerge de la sombra. Se dice que es algo más que humano y cuando se manifiesta, ofrece una alianza con los horrores del más allá. Rechazar su oferta equivale a firmar una sentencia de muerte o algo peor. Temido por toda la ciudad de Valorant, Twisted Fate usa sus cartas para desarmar a cualquiera que se le oponga y gracias a la entidad con la que hizo simbiosis, goza de opciones para atacar a sus rivales. Capaz de desaparecer a su antojo, Twisted Fate no dudará en aprovechar las sombras y acabar con los jefes criminales que no se le unan. Akali trabajaba al servicio del sindicato criminal de Graves y al igual que tantos otros, cuando el caballero misterioso apareció ante ella, aceptó el trato y el poder del horror del más allá la poseyó por completo. Ahora Akali sirve a las voces dentro de ella y si antes era un asesino eficiente, ahora es la muerte encarnada. Antes de atacar, Akali produce una neblina sobrenatural, a través de la cual acecha a cualquiera que la mire. Cuando la víctima está confundida y aterrada, las cuchillas de la asesina cortan el aire hasta que encuentran el corazón del enemigo. La presencia cósmica se manifiesta cuando Akali da su golpe definitivo, como si se divirtiera con cada asesinato de su huésped. Ser mafiosa da hambre, y cuando se está poseída por un poder extraterrestre, el doble. Shaco era un simple mensajero del sindicato del crimen a cargo de Twitch, hasta que el horror cósmico que acecha la ciudad de Valorant lo poseyó. Ahora, este arlequín es capaz de amenazar con el filo de sus cuchillos a varios enemigos a la vez, sin que nadie sepa quién es el verdadero. A estas alturas, tal vez ni siquiera el mismo Shaco lo sepa. Dueño del humor más macabro del bajo mundo, Shaco tiene un par de sorpresas mortales para sus enemigos. Gracias a sus nuevos poderes oscuros, Shaco puede meterse en la mente de sus rivales y causar engaño tras engaño. Al igual que los demás criminales que han sucumbido a la corrupción de este mundo, nadie sabe cuáles son las verdaderas intenciones de Shaco, pero todos temen su poder. Zaira era una conocida estafadora al servicio de Graves, pero aburrida de la monotonía del mundo criminal, decidió rendirse ante la voluntad de los seres cósmicos que se instalaron en Valorant. Gracias a una conexión especial, Zaira es capaz de invocar hambrientas monstruosidades de otra dimensión. Huir es imposible. Con su poder definitivo, Zaira abre un portal a la dimensión oscura y deja a sus enemigos a merced de los monstruos que la habitan. Mientras las entidades se encargan de los problemas, Zaira mira entretenida. Fénix es la nueva línea de aspectos inspirada en la mitología de Oriente, un mundo místico y majestuoso, lleno de poderes elementales y espíritus guardianes. Dentro de este universo, Anivia es el Feng Shuan, la legendaria ave Fénix que resguarda el mundo en espera de guerreros que sean dignos de llevar su poder y proteger al débil. Anivia es capaz de convocar los elementos y reunir una tormenta espiritual alrededor de aquellos que atentan contra el equilibrio natural. Zaira fue escogida por el Feng Shuan para defender los recintos sagrados. Armada con unas plumas del Fénix divino, ella es la guardiana de la magia más antigua del universo y su deber es evitar que personas de corazón oscuro accedan a ella. Un viento místico gira alrededor de Zaira cuando se dispone a lanzar sus plumas mortales, las cuales golpean a los invasores como si fueran navajas. No hay ser perverso que aleje a Zaira de las reliquias que juró proteger. Y si la guerrera tiene que usar todo el poder de los cielos para cumplir su palabra, que así sea. Zaira es la campeona del pueblo. Escogida por el Fénix divino por el amor que le tiene a la humanidad, Zaira y su música son la primera línea de defensa ante los poderes de espíritus malignos y reyes consumidos por la ambición. Con el poder de su música, Serafín es capaz de proteger a sus aliados del ataque enemigo y cuando necesita tomar la ofensiva, la voz de Serafín se manifiesta con oleadas de energía mística que encantan a los rivales, haciendo que olviden sus intenciones malignas. Todavía no superamos la línea de aspectos a Kelarre, personalmente me declaro mega fan. Y como estamos en pleno evento, vamos a abrir la sección con una ilustración que tiene un nivel de detalle envidiable y digno de contemplar varias veces. Esta seductora pero terrorífica Evelyn es de la talentosa Franart. Y sin importar qué tan seria sea la temática de aspectos, bueno, siempre podemos contar con uno que otro arte chibi. En este caso, a la ciudad del crimen no le va a faltar ternura con esta Zaira a cargo de Yuzu o este speed painting de Darius que nos regala Shamil SC. Criminales o no, esos lindos ojitos no se los quita nadie. En otros temas, si estuvieron prestando atención a la historia de Viego, el Arriba de la Niebla y los Sentinelas de la Luz, seguro ya superubican a Vex, una short de la oscura a quien nos surge conocer más a fondo. En lo que esperamos, acaba una increíble ilustración de Hachika. Y gracias al talento de Lisa Lisa, también ya podemos ver un cosplay fabuloso. Lo saben, pero no me canso de decirlo. Su arte nos emociona muchísimo y queremos que inspire a más personas. Así que no se olviden de usar el hashtag Creadores de LOL Latam cuando lo suban, así podemos compartirlos en esta sección. ¿Fanáticos de los eSports? ¿Todavía no me recupero de las semifinales que acabamos de tener? Y estoy segura que la mayoría de ustedes tampoco. ¿Qué? ¿Se la perdieron? Ey, sin drama. Veamos un resumen de lo que pasó. La jornada del sábado comenzó con un Furious Gaming que parecía imparable luego de los cuartos de final de Ensueño. Pero los faraones de Estral demostraron que su racha de victorias luego de la llegada de Grel no fue pura casualidad y aplastaron a Furious Gaming en las dos primeras partidas, con B-Boy y Nia dominando al carril inferior. El asunto se puso emocionante cuando Furious Gaming remontó y se llevó la tercera partida de la mano de la Tristana de Erry que llenó de esperanzas a la calavera argentina. Pero ese sueño duró poco ya que en la cuarta partida Estral volvió a dominar el juego aplastándolos en 30 minutos con la caixa de B-Boy llenándose todos los reflectores. Ahora Infinity espera a Estral en la gran final del torneo. ¡Imperdible! Estos dos equipos no solo se juegan la Copa y por ende ser los máximos exponentes de League of Legends competitivo en el continente sino que también el ganador será nuestro representante durante el Campeonato Mundial. Bueno, bueno ¿Cuántos ajustes a campeón estuvimos en este parche, no? Hay que ver cómo impactan en el meta actual. Diviértanse con los terroríficos aspectos de Ciudad del Crimen o llenen sus partidas de jugadas heroicas con la nueva línea Fénix. Y si aspiran a mejorar y superar sus límites en sus partidas no se pierdan la final de la LLA que promete jugadas inolvidables. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. 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 Gracias por ver el video.